La versión 6 del gestor de paquetes Pacman trae una nueva opción o característica para realizar las descargas en paralelo, que agiliza mucho más la actualización del sistema Arch Linux. Observen que aquí la descarga de los paquetes se hace uno por uno o en forma secuencial, para decirlo técnicamente. Para activar la opción de descargas en paralelo, debo modificar el archivo pacman.conf, que está en la carpeta .etc. Antes de modificar el archivo, hago una copia por si algo sale mal. De paso, también activo la opción de color. Y si le agrego la opción, o si le agrego esta línea que dice I love candy, sin espacios y con las letras I, L y C en mayúscula, en la barra de progreso de la instalación de Pacman se va a ver una animación parecida al videojuego Pacman. Ya lo vamos a ver. Siguiendo con las descargas en paralelo, para habilitarla, le quito la almohadilla a esta línea, y entonces, como dice este número, se van a hacer hasta 5 descargas en paralelo o al tiempo. Dependiendo de la velocidad de conexión de internet que tengamos, podemos cambiar este número. Poner un número entero positivo. Y aquí está el resultado final. Cada vez me gusta más ArsLinux. Es un número de puntos de conexión de la dirección. La idea de la dirección 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 de la dirección. Gracias por ver el video.